Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo les vengo a enseñar cómo descargar el nuevo navegador que ha creado Opera, que se llama el Opera GX, que básicamente es un nuevo navegador enfocado principalmente a los jugadores y a la gente que le gusta streamear y a la vez consumir streaming y otros streamers, por así decirlo. Y bueno, aquí tengo abierto lo que vienen a ser algunas de las mejoras o algunas de las características que lo hacen especiales, entre las cuales podemos encontrar muchas opciones que nos permiten mejorar el rendimiento del navegador para poder aumentar el consumo de RAM, limitarlo. También tenemos opciones de control de nuestro CPU, para si en el caso de que nosotros estemos streameando, pues podemos ingestionar un determinado navegador en la RAM, como se había dicho. También podremos ir tocando todo lo que viene a ser el diseño, o sea, es súper personalizable y podemos cambiar los colores, sonidos de notificaciones, súper personalizable, podemos cambiar los fondos con los que viene. También nos permite tener múltiples redes sociales a la vez para poder ir hablando con nuestros amigos o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, viene integrado ya dentro del mismo navegador la opción de poder simultáneamente hablar mediante Messenger, mediante WhatsApp, VK, Facebook también. Y otra de las opciones que también trae es Ventana Emergente, que como esto lo tienen muchos navegadores, pero bueno, supongo que aquí estará mucho más globalizado, por así decirlo. Supongo que podremos utilizarlo en muchas más páginas web, que básicamente podemos utilizar, o sea, mientras estemos viendo un vídeo, podemos darle la opción de Ventana Emergente, sacar ese vídeo de Ventana Emergente, y cambiarlo, por ejemplo, a lo mejor a otra pantalla que tengamos, o simplemente déjalo aquí en el escritorio, viene en el navegador y seguimos teniendo el vídeo en una esquina de lo que nosotros queramos y seguimos viendo el vídeo mientras seguimos haciendo otras cosas. También viene con bloqueador de publicidad integrado, así que no tenemos que descargarlo, nada de por estilo de LandBlock, nada, olvidaros de eso y ya viene integrado. Así que, bueno, y también otra cosa muy importante es que viene con una VPN gratuita e integrada, o sea, que es una bestialidad este navegador y es totalmente gratis. Así que, bueno, antes de comenzar con el vídeo, mencionaros que si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros al canal marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un vídeo nuevo. Y no olvidéis seguirme por las redes sociales, Twitter y Facebook, que lo vais a tener en la descripción del vídeo y también la cuenta de Insta. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis también en los comentarios. Bueno, dicho todo esto, comencemos con el vídeo. Vale, chicos, para poder descargar el Opera GX de una manera sencilla, en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a mi página web donde os he preparado un artículo, donde os explico un poco más en detalle todas las características que trae y algunas informaciones extra, y también el enlace de descarga que os llevará a esta página de aquí, que es desde la cual vamos a poder descargarnos el nuevo navegador. Vale, para poder descargarlo vamos a darle aquí donde pone descargar Opera GX. Esperamos a que se nos abra automáticamente el cuadro de descarga. Vale, damos a guardar y ya comenzaría a descargarse aquí en nuestro ordenador. En el caso de que no se os haya abierto automáticamente, le daríais aquí y automáticamente os lo abriría de forma manual, por así decirlo. Vale, aquí le vamos a dar de un clic para ejecutar el instalador. Vale, vamos a ver, le damos aquí a donde pone instalar. Y listo, como veis la instalación es súper rápida, es súper ligero y en cuestión de segundos ya tenemos instalado el nuevo navegador de Opera en nuestro ordenador. Como veis aquí tenemos todas las opciones que os he ido diciendo. Aquí pues podemos configurar la opción del VPN, aquí la opción del Messenger, Whatsapp y todas estas herramientas. Aquí el bloqueador de publicidad que ya como os dije os viene por defecto, podemos activarlo de una manera sencilla y rápida. Luego también tenemos que aquí las opciones de diseño, donde podremos ir tocando los colores a nuestro gusto. Yo voy a dejarlo en este color, me ha gustado bastante. Y aquí también podemos cambiar lo que viene a ser los fondos. Bueno, en esta sección de aquí básicamente podremos ir tocando todo lo que viene a ser opciones de diseño, por así decirlo. Y aquí pues podemos toquetear todo lo que viene a ser la integración con Twitch para poder ver directos y también poder emitir nosotros, hacer nuestros propios directos, etc. En un próximo vídeo si lo queréis me lo podéis poner en los comentarios del vídeo. Si queréis que haga un vídeo más en detalle de cómo personalizarlo, cómo configurar Twitch, cómo configurar todas las opciones extras que vienen con este navegador. Me lo ponéis en los comentarios y yo encantado os haré el tutorial. Así que bueno, básicamente es esto. Aquí como también os dije podremos ir toqueteando todo lo que viene a ser las opciones de RAM, de procesador y también podemos toquetear también las opciones de nuestra conexión a internet para limitarlo, aumentarlo según las necesidades que vayamos teniendo en cada momento. Y bueno, esto sería todo compañeros. Espero que os haya sido de gran ayuda el vídeo y que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like, comentad qué os ha parecido este nuevo navegador. Y cualquier duda, ya os digo, cualquier sugerencia también me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que paséis por mi canal, suscribiros marcando la opción de la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un vídeo nuevo. Y también si queréis que suba algún vídeo en concreto, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Y nada, esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.